Magno pregón y nunca mejor dicho el que Alejandro Simón Castillo pronunció este sábado en el Teatro Municipal Quijano. Antes de subirse al escenario, recibía el apoyo de la alcaldesa y del presidente de la Asociación de Cofradías. Que yo ya por adelantado quiero felicitar a Alejandro, al pregonero, sobre todo por dar el paso adelante en ser el pregonero de la semana más importante de Ciudad Real. La semana del año más importante por lo que significa de devoción y fe a Jesucristo y también por lo que significa como semana importante que atrae visitantes y que es un escaparate para Ciudad Real a nivel nacional. Alejandro, aparte de ser un gran cofre, es un gran amigo y yo creo que nadie va a salir defraudado porque ha preparado un gran prueba. Alejandro dedicó su oración a su familia, a los amigos, a los que no están y a sus hermandades, dejando un hueco especial a su Virgen de la Misericordia. Con la medalla de la patrona de la ciudad en el pecho, proclamó a los cuatro vientos la monumentalidad de nuestra Semana Santa. ¿Qué me dices tú ahora? ¿Hay monumento en la mancha? ¿No es un monumento entero nuestra Semana más santa? En esta noche estrellada, mi tierra es un monumento. La mancha está ilusionada. Este atril ya huele a incienso y este teatro es plegaria. La noche ha llegado ya y os voy a entregar mi alma. Sé que me esperáis sentados con olivos y con palmas para empezar el pregón de nuestra Semana Santa. Alejandro Simón Castillo tuvo muy presente al cautivo en su prendimiento. Cerró los ojos para explicar a qué suena y huele el silencio en las frías madrugadas de la capital. Narró con sumo detalle las respiraciones cortadas de los costaleros cuando cruzan el pasaje de la Merced, para posteriormente preguntarle a San Juan si le gusta cómo se pasea a Dios y a su madre en esta ciudad. Educáis a vuestros hijos, los padres como cristianos, los bautizáis, los lleváis a catequesis, hacen la comunión y se ponen la túnica de vuestras hermandades, los dejáis a las puertas de Jerusalén. Después les toca a ellos seguir los pasos del Señor, pero vosotros no dejéis nunca de llevarlos de la mano hasta la puerta de la Ciudad Santa, a las puertas de la Iglesia, a las puertas de nuestra Catedral el Domingo de Ramos. Anecdotas de la infancia y sentimientos a flor de piel. La tradición del pasado se abraza a la modernidad del presente. Instó a dar un nuevo impulso a la pasionaria de San Pedro. Levantó la voz para que los cristianos proclamen su fe por encima de memorias históricas. Y pidió que todos seamos pregoneros en la vida para contar las alabanzas de Dios en nuestro día a día. Sabemos que la casa de Dios es nuestra casa también, la de los cofrades de Ciudad Real. Nosotros tenemos que mostrar al resto de los ciudadanos que los cofrades somos cristianos y, a ser posible, ejemplares. El pregón concluyó rememorando el momento de dormir a su niña Cayetana. Las cuatro esquinitas de la cama fueron las cuatro esquinas del atril. En ellas estuvieron su padre, su tío Ramón, nuestro padre Jesús de la Bondad y la Virgen de la Misericordia. Entre aplausos y lágrimas, Alejandro Simón Castillo recibió de manos de la alcaldesa una reproducción de la escultura del penitente que se encuentra en la Plaza de la Merced, obra de Quirico, y que solo tienen las personas que han tenido el gran honor de ser pregoneros de la Semana de Pasión Ciudad Praleña. La noche concluyó con la actuación de la agrupación musical Mozart, de Aldea del Rey.